Para ciertas consideraciones de liga Vámonos a nuestro ejercicio que nos compete Entonces si quieren acá, que podría hacer yo Voy a borrar todos los datos Este le permite, es muy amable Este le permite hacer todo lo que usted quiera ¿Cuántas capas tenemos? Vamos acá al tablero Tenemos la subrasante De su base, una, dos, tres posibles Y una de base Entonces son ¿Cuántas? Cinco capas ¿Si? Tengo que abrir Y entonces voy a insertar más capas Listo, ahí las tengo Noten una cosita Para la subrasante No hay espesor Porque la consideración Del masivo semi infinito de Bucinesc Es infinito Pero el infinito Es cuando usted tiene ya el mismo material Tres metros con cincuenta No hay ese espesor infinito hasta que Encupe a China Tres metros con cincuenta Ya no le varía Listo Entonces vamos a empezar A colocar Los valores Este habíamos dicho que era un material De seiscientos megapascales En el triaxial Entonces el módulo Seiscientos El poazón Dijimos para todos los materiales Y es un valor lógico Cero punto Treinta y cinco Ojo Puntos Este solamente con puntos Por eso era que ayer tenía el problema Por lo de la configuración regional ¿Si? Con punto El espesor Punto quince Y estas condiciones Todas son ligadas En el caso de estas estructuras Con granulares Entonces cambiemos Todas esas Esas condiciones A ligado Siguiente capa de arriba Esta puede ir hasta Doscientos noventa y tres Punto dos El punto dos No va a influir Pero hagámosle Un completo Doscientos noventa y tres Punto dos Poazón Punto treinta y cinco Como hemos simulado La primera aproximación De las capas Por espesores De doscientos cincuenta milímetros Entonces ahí colocaría Punto veinticinco Siguiente capa Ciento diecinueve punto ocho El poazón punto treinta y cinco El espesor punto veinticinco Siguiente capa Cuarenta y nueve ¿Vale? Cero treinta y cinco Espesor punto veinticinco Y la subrasante El módulo es veinte El poazón también Punto treinta y cinco Metimos todos los datos ¿Sí? Listo ¿Qué le decimos ahora? Resultados Calcular, perdón Listo Él empieza a arrojar Una cantidad de datos De esos datos Que ya vienen Muy simplificados En las En las interfaces ¿Sí? El único que nos va a servir Es la deformación vertical A nivel de la subrasante El resto de datos No los vamos a aplicar Porque no nos No nos sirve Si yo tuviera pavimento Con capa Asfáltica Tendría que tomar El épsilon T Entonces allá ¿Qué estoy leyendo? Proyecta mal el 673 Con ese paquete estructural ¿Sí? Aplicado En la subrasante Son 673 Por 10 A la menos 6 ¿Cuánto es la admisibilidad? 1253 1253 ¿No? Ustedes la tienen Lo que calculamos De la ley de fatiga Es la admisibilidad Entonces 1253 Unidades de admisibilidad Y con ese Con esa estructura Están llegando 673 ¿Qué quiere decir eso? Que estoy Sobredimensionado Y me toca Empezar a restar Espesores ¿Sí? ¿De dónde hacemos La resta? ¿De la capa De abajo O de la O de la capa De arriba De la subbase? De la capa De arriba De la subbase Entonces bueno Le voy a bajar Me devuelvo acá Información De la estructura Y a esta capa Le voy a poner Punto 15 A ver qué pasa ¿Sí? Vamos todos Mandamos a calcular Ahorita tengo 868 Microdeformaciones Y 1253 Admisible A veces puede Sobrar una capa Completa ¿Por qué no? Este es lo que Me está diciendo Mire El máximo Para que no tenga El crushing Es De 750 Pero eso No quiere decir De que En los cálculos De algo muy inferior Entonces pongámosle No sé O eliminemos Esa capa A ver qué pasa Eliminar capa ¿Cuál elimino? La 2 Listo Y calcular 1380 Como que me pasé Ya al otro lado ¿Sí? Entonces ahí En esa que tengo Tendría 15 50 centímetros De Su base granular Y la subrasante Pero tengo Actuante 1380 Y admisible 1253 Entonces Y vuelvo Y creo La capa número 2 Insertar ¿Cuál es mi módulo? ¿Cuál es mi módulo? 293 Punto 2 El Poison 0 35 Acá voy a poner 5 centímetros 5 centímetros Ojo Una cosa No es que se vaya a construir Una capa De 5 centímetros Esto simplemente es para modelar Los esfuerzos ¿Sí? Una capa de 5 centímetros De base No se podría construir Simplemente es para modelar Después que obtengamos ese espesor Miramos que compactadores Tenemos adaptados Para separar Constructivamente En el número De capas requeridas Entonces Te mando a calcular 1160 Y puedo ir hasta 1253 Ya estamos cerquita Entonces voy a bajar este A 3 centímetros 1240 Contra 1253 Prácticamente le pegamos ¿Sí? Voy a hacer una verificación ¿Sí? Porque la regla es Bueno El primer entero Que me cumpla Voy a poner acá 2 centímetros A ver si de casualidad Me cumple 1280 Ya me pasé Entonces Entonces Definitivamente Acá es 3 centímetros Mando a calcular 1240 Entonces La subrasante La subbase La subbase granular Con 53 centímetros ¿Sí? La base Fíjense que no tuvimos En este caso Que intervenir La base Y el tratamiento Y el tratamiento superficial Ese no se simula No se simula No se simula en el computador Se da cuenta Se da cuenta Que los espesores Entre 2 centímetros Y 3 centímetros De espesor Prácticamente dan una afectación De deformación De tensión De cero ¿Sí? Listo Ahí tenemos Nuestro Primer Diseño Mecanicista Entonces acá A nivel de la subrasante Actuante 1240 Por 10 a la menos 6 ¿Sí? Admisible 1253 Por 10 a la menos 6 Entonces su diseño Quedó Ok ¿Vale? Este es un caso muy sencillo ¿Alguna pregunta? ¿Fácil? ¿Sencillo? Sí Bueno Entonces Yo creo que Quede tiempo Estamos Para hacer la pausa del almuerzo Apenas Apenas Y nos vemos a las 3 Minosa Y la carpeta de rodadura Y la carpeta de rodadura Y posteriormente Trabajamos el mismo ejercicio Disponiendo Materiales granulares Grava bituminosa Y carpeta asfáltica Entonces este Vamos a A diseñar Una estructura Asfáltica 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 Con Solo Capas Capas De grava bitumin Y Carpeta de rodadura Entonces Acá tenemos MJ 210 Esto quiere decir Vehículos Pesados Por día ¿Sí? ¿Sí? La tasa de crecimiento Del 7% El diseño Para 20 años Y hay una cosa Que ayer hicimos Un ejercicio Que era con el CAM Procediendo con todo El tráfico ¿Sí? Pero digamos Para Trabajar Más en detalle Lo que es nuevo Vamos a tomar De una vez Ese CAM Como que viene Calculado ya Y lo vamos a tomar El CAM Igual a 1 Ahorita Cuando estemos Desarrollando Les explico Un poquito Más Sobre Ese Ese Aspecto Listo La subrasante Tiene un módulo Resiliente De 120 Megapascales Un poazón De 0,35 Y acá De El laboratorio Esta metodología Es muy buena Pero exige que Los materiales Sean caracterizados Dinámicamente En el laboratorio Módulos Y Ley de fatiga Entonces Para Los materiales Tenemos La grava Bituminosa Una de la clase 3 Y la carpeta Asfáltica Una bebé Tenemos acá El módulo dinámico Que el ensayo se hace A 10 grados centígrados Y a 10 Y a 10 Ah bueno Esto vamos a poner La temperatura Promedio anual Es de 15 grados centígrados Perfecto Entonces tenemos Los valores De los módulos En este Desarrolla 12,300 7,200 El módulo A la temperatura De 15 grados centígrados Recuerde que siempre Necesitamos El punto De 10 grados Para poder Calcular La incidencia De la susceptibilidad Térmica Que tiene esa mezcla Con la temperatura Y la otra temperatura Es la de la zona Climática Entonces este ejercicio Lo vamos a hacer A 15 grados Ok Tenemos 9,300 Estas unidades son De megapascal 15 grados También a 10R De frecuencia Los 10R de frecuencia Como les explicaba ayer Caracteriza para una vía Que esté operando A una velocidad Entre 50 A 60 kilómetros Por hora Si fuese una autopista Que las autopistas Son de 110 130 Necesitamos Los módulos A 16 Hz Si fuese Acá en el tema Urbano Que las velocidades Pueden ser 20, 25 Por ahí A 4 Hz En la entrada A un centro Comercial Por ahí Un Hz Porque entran Los vehículos Muy despacito Y este 5,400 El Exilum Sub-6 Que es de la ley De fatiga La de un millón De repeticiones Realizado A 10 grados centígrados Y a 25 Hz Nos arroja 90 Por 10 A la menos 6 90 Micro Deformaciones El siguiente material Más flexible 150 Por 10 A la menos 6 El valor De la pendiente De la ley De fatiga Menos punto 20 Y menos punto 20 Los laboratorios También nos arrojan La dispersión De esa ley De fatiga El ajuste De mínimos Cuadrados Y en este caso Punto 30 Y punto 25 De la parte De ese coeficiente De calibración De las pistas Pues eso ya Lo han Estudiado Bastante En Europa Y nosotros Pues No tenemos Las capacidades De estar haciendo Las pistas Pero esos Coeficientes De calibración Son como Muy genéricos ¿Sí? Entre la relación De la durabilidad Del pavimento Real Contra el que se hace En la pista Entonces son como Familias Y tenemos Que para la familia De las gradas bituminosas Es alrededor De 1.30 Y para Él La carpeta Rodadura 1.1 Si yo no mal Recuerdo Hace muchos años Cuando Hicimos Para los materiales Colombianos ¿Sí? Ya una experiencia Propia De Colombia Este creo Que nos dio 1.32 Y este 1.09 Entonces Depende De la reología Del material ¿Sí? Mezclas buenas Mezclas malas Pero la relación De durabilidad Entre la pista Acelerada Y El campo Es de 1.3 veces O de 1.1 veces ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Los coeficientes De Poisson Para Las mezclas Asfálticas También De punto 35 Bueno Entonces Eso Digamos Para los materiales Asfálticos Los granulares Considerar Para La subbase Esto es como La parte B Para la subbase Un Módulo resiliente Máximo De 400 Megapascales Y Para la base Granular 600 Megapascales Listo Que es lo que vamos a hacer De estructura Acá tengo una subrasante Acá voy a Disponer La grava Bituminosa Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Para la base Adiós Quase